La marca Sony está preparando tres nuevos dispositivos que desde hace algunas horas se han filtrado con unas pocas de sus características varios dispositivos son la continuación de algunos anteriores que ya teníamos desde el año pasado y según filtraciones se apuntan que pues los veremos llegar en el IFA de Berlín ya saben que este evento el cual es uno de los más importantes a nivel mundial pues es más que nada un evento tecnológico donde vemos los Google Pixel, donde veremos llegar el LG V30 también el Galaxy Note 8 según ya desde hace algunos años podemos indagar en esto y pues Sony siempre presenta en estos eventos, siempre nos da diferentes dispositivos y como ya es costumbre desde hace algunos años pues la marca Sony nos presenta dos dispositivos gama alta por año cada seis meses renueva un dispositivo y tal vez no puede ser la continuación del que anteriormente presentó pero pues más que nada así va como que escalonando sus nuevos gama alta y también gama media que veremos llegar pues por la mano de Sony aún no hay imágenes de estos dispositivos así que les estaré pasando imágenes de pues smartphones ya presentados por la marca Sony para que te des una idea más o menos de la estética que van a incorporar estos dispositivos porque pues van a ser continuación por lo cual no van a cambiar en mucho pero bueno podemos indagar que el más potente de todos y creo que el más atrayente por muchos será pues el Xperia XZ1 ya saben que el Xperia XZ fue un smartphone gama alta que se presentó el año pasado y que pues sin más ni menos fue un smartphone que tal vez pasó desapercibido por muchos de ustedes pero era pues un dispositivo que pues era recomendable en esta ocasión voy a incorporar el mismo procesador que ya incorpora el Xperia XZ Premium que por cierto todavía ni siquiera sale a la venta y ya Sony nos está dando pues algunos adelantamientos de lo que va a presentar en algunos meses y es algo así como que onda o sea ya me vas a presentar algo nuevo pero todavía no me has sacado a la venta lo que ya presentaste hace algunos meses pero bueno va a ser el Snapdragon 835 el mismo procesador que va a montar este Xperia XZ1 va a ser acompañado obviamente de la GPU Adreno 540 también de 4 GB de RAM nos esperamos un poquito más pero pues 4 vamos muy bien también una pantalla de 5,2 pulgadas con resolución Full HD que en esta ocasión yo me esperaba una resolución más alta al menos pues una resolución 2K ya que el Xperia XZ Premium pues ya incorpora una resolución 4K pues obviamente yo ya me esperaba una mayor resolución pero bueno estará acompañado de una batería de 3200 mAh que pues va medio justita ahí con el dispositivo y creo que es algo un tanto pues adecuado para el tipo de dispositivo frontal que estamos de aquí pasamos a lo que viene siendo con el Xperia XZ1 Compact ya saben que el año pasado igual nos presentó la marca Sony el Xperia XZ Compact pero en esta ocasión ya es la segunda generación podríamos llamarlo así va a incorporar el mismo procesador Gamalta el 835 de Qualcomm también va a estar acompañado de la misma GPU 540 y pues 4 GB de RAM va a estar con una pantalla de 4,6 pulgadas que se me hace muy pequeño para el día de hoy pero pues habrá gente que esté buscando un dispositivo no tan grande y que pues obviamente le cumpla al 100 y pues obviamente la resolución aquí si me defrauda HD yo me esperaba al menos Full HD pero como el hermano mayor ya tiene Full HD pues era algo raro de incluir pues la misma resolución y pues va a tener una batería de 2800 mAh que pues va a estar muy bien para el dispositivo frontal que estamos y por último vamos a tener la segunda generación del Xperia X que en esta ocasión va a ser el Xperia X1 que pues recordarán era un gama media alta que pues no estaba ni bien ni mal pero pues era un dispositivo recomendable y en esta ocasión va a incorporar el nuevo procesador de Qualcomm el Snapdragon 660 que pues está muy potente y según filtraciones decían que teníamos casi la misma eficiencia que en un 820 y va a estar acompañado de la GPU Adreno 512 4 GB de RAM que hasta aquí todo bien 5 pulgadas con resolución Full HD que pues nos recuerda mucho al del año pasado y 2800 mAh que pues más que nada va un tanto de acuerdo al tipo del dispositivo frontal que estamos pero es todo lo que se sabe acerca de estos dispositivos no se sabe pues nada más no se sabe ni obviamente pues el precio ni otras cosas en cuanto yo sepa más acerca de estos dispositivos pues yo con gusto haré un video y te lo explicaré así que tú dime qué piensas acerca de estos nuevos Xperia que posiblemente veremos llegar en el IFA de Berlín así que espero que te haya gustado este gran video espero que me regales un like y te suscribas a este canal yo me despido y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!